Hábitos y estilos de vida saludable. Día Mundial de la Actividad Física. 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 Anímate, anímate. Llega el momento de vencer la pasividad. Todos debemos hacer algún tipo de actividad. Trotar, caminar o bici montar. Por lo menos 150 minutos a la semana. Los adultos deben dedicar. Si buena salud quieres tener, por lo menos entre 150 a 300 minutos de actividad física a la semana debes hacer. Cinco porciones entre frutas y verduras al día debes comer y espacios 100% libres de humo de tabaco debes proteger. Ministerio del Deporte. Ministerio del Deporte.